Estos importantes avances en materia tributaria es un punto de partida positivo en el que efectivamente hemos hecho un esfuerzo por apoyar a las empresas de menor tamaño. El Ministro de Economía Nicolás Grau conversando esta mañana con Duna. Una propuesta muy sustantiva que busca generar un sistema tributario mucho más amable, que promueva lo que hemos llamado la ruta del emprendimiento de las pymes. El gobierno ayer promulgó la ley que sistematiza los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente. Una buena noticia porque permite definir sanciones adecuadas para delitos que son por supuesto muy graves. Nos va a permitir aumentar la confianza en las distintas instituciones relevantes de nuestra economía. Por supuesto que va a tener un efecto positivo de mediano y largo plazo en la economía. Creemos muy importante este acuerdo que se ha alcanzado. Importa que en los proyectos que avanzamos como ejecutivos tengamos una conversación con los actores relevantes. Y en particular cuando hay un impacto a los trabajadores, esa conversación tenga un protagonismo de los trabajadores. ¿Cómo estás, Beníctor? En transvigencia esta ley que estamos convencidos va a implicar una mejora muy significativa a las empresas de menor tamaño. Lo que crea es procedimientos simplificados, específicos y especializados para empresas de menor tamaño. Es importante que todas y todos entendamos la relevancia que tiene esto para nuestra economía y para tener también un apoyo sustantivo a los emprendedores. Nuestras políticas de turismo efectivamente aprovechen a todas las personas, su creatividad es disponible justamente para lograr lo que digo que tenemos como un país en turismo, eso es muy ambicioso, es también crecimiento para el país. Los países que tienen muchas desigualdades y tienen muchas discriminaciones son países que pierden oportunidades. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.